Ok damas y caballeros comenzamos, siguiente bloque de King en contra de Hero, parte inferior izquierda, Terran de color azul, desde Corea representando a Freak of Freaks, el es King Y en la parte superior derecha jugando como Protoss de color rojo representando a Dragon Phoenix Gaming, el verdugo de Rogue, el es Hero ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches, gracias por estar aquí, vamos a ver que tanto pueden hacer estos dos muchachitos, increíble el resultado ¿no? 2 a 1 a favor de Hero Y pues bueno me dijeron, me acaban de decir que tembló, yo la verdad ni lo sentí, pero bueno, ahora sí que no está de más también estar al pendiente Han sido temblores muy leves, así que tampoco me alarmo mucho, pero bueno vamos a ver esta partida chicos, hace tiempo que no veía a King Bueno, lo vi en la World Team League obviamente, pero o sea que no lo veía de manera directa ¿no? dentro de un juego La verdad es que es un buen Terran, generalmente las ISL Open Cups las juega bastante bien, más que los torneos de equipo Así que creo que aquí podría tener un buen desempeño más, no creo que pueda, o sea puedes tener buen desempeño sí, pero creo que definitivamente Hero va a poder avanzar a la siguiente ronda También está Trap chicos, fíjense no me había dado cuenta, pero también está Trap jugando en estos momentos Trap en contra de Gumiho, creo que también es un partido bastante atractivo, se está jugando en este momento, nada más que en otro stream Pero, pues bueno nosotros vamos a seguirla por la trayectoria de Hero hasta que llegue a las finales o hasta que lo eliminen, ¿qué les parece? Creo que es una buena elección, como ya les había dicho, Hero muy buen jugador Y pues la verdad es que siempre ha demostrado, al menos en estos torneos semanales, siempre llegar a las semifinales o a las finales ¿Cómo estás Banana Loca? Muy buenas noches Aurea dice, eso no me lo esperaba, sí, muchos no se esperaban que Hero quedara totalmente eliminado Pero bueno, cosas así pasan chicos, muy buenas noches, muchas gracias a los suscriptores de este mes La verdad es que estamos iniciando stream después de mucho tiempo Y pues bueno, sigue en pie las recompensas para todos los suscriptores de mi canal Se llevan las replays de Alpha X, las que yo casté o las que no casté También se las llevan en su paquete de suscriptores aquí en Trovo o en Twitch Vamos a ver, va a salir con Stargate Esto me huele a iniciativa estocada con Fenix Que es una de las mejores opciones que puede tener un Protoss en contra de Terran ¿Por qué? Porque obliga y encierra bastante tiempo ahí al Terran Comproveitándolo mucho en quitarle todas las moscas, todos los Fenix Ahí en la parte alta Y eso consecuentemente le da el chance necesario, el tiempo necesario al Protoss De prosperar en una tercera base Así es que es un opening ofensivo económico a favor del Protoss Y ojo que esto lo maneja súper bien Hero en contra de Terran De hecho, pues hemos visto varias series de Hero precisamente en contra de Bion En series individuales de Alpha X Llamadas Alpha X Pro Series En donde implementa lo mismo Fenix, Adeptas, Empuje, Empuje, Empuje Tres bases, Upgrades y Adiós Papá Y también lo hemos visto en algunas otras En algunas otras series de ESL Open Cups Que también se han enfrentado Que aunque son menos matches Implementa la misma Hero y sigue ganando el desgraciado Así es que podría potencialmente aquí utilizar la misma en contra de Keen Tomando en cuenta que Keen sí Ha estado participando en algunos eventos Pero no tantos como Bion Así es que creo que esto lo podría ganar de manera No easy, pero sí no tan complicada por parte de Hero Aquí si Keen toma la iniciativa Logra defenderse de estocadas fuertes O de cambios de juego por parte de Hero Entonces podríamos ver una pequeña ventana de oportunidad Pero de no ser así y si lleva la iniciativa a Hero Entonces olvídate hermano Ok, parece ser que no va a salir a Fenix Ya lo hemos visto que sale mucho con ese opening que les acabo de mencionar Pero sin embargo puede también manipular otro tipo de openings Que en este caso va a ser Blink Stalker Blink Stalker, tres bases Buena elección también por parte de Hero Son dos Billorders que maneja bastante bien Pero en mi opinión La de Fenix Con Adeptas Creo que es su máximo potencial Es su máximo exponente Gracias por el follow Chris Saludos Vamos a ver hasta el momento No hay nada de daño Ninguno se ha tocado Ahí van los Marines por parte de Keen A ver que tanto más pueden ir explorando y agarrando aquí en el mapa Chicos, chicas El Blink se sigue desarrollando ¿A quién apoyan? ¿A Keen o a Hero? Uy, adiós La primera víctima de este partido La primera adepta muerta 100 de minerales 25 de gas Oh, esos broofs súper OP Creo que lo mató este Sí, este fue este Una muerte causada, ¿ya vieron? Súper OP Ok, tres bases totalmente establecidas Ahora sí por parte de Hero Pero esto ya lo sabe Keen Fíjense nada más Todo esto es el campo de visión de Keen Ya no hay nada Nada que se oculte a sus ojos Bueno Hablando de Nexus Porque en estructuras Pues sigue prosperando por completo Aquí nuestro amiguito de color rojo Vean nada más Intenta llegar Pero están muy bien establecidos Ahí los Marines defensivos Así es que maravilloso Este movimiento anticipado Por parte del jugador de Africa Freaks Vamos a ver Ahí van llegando los dos Oracle Sigue espiando Sigue espiando Sigue espiando Ya va a estar lista la torreta Y parece ser que no va a lograr el daño Que pretendía el jugador de color rojo Pero bueno Al menos va a estar atento De todos los movimientos y estructuras Que va a ir teniendo poco a poco El jugador de color azul Keen Vamos a ver las mejoras Combat Shield Funcionales Y una tercera en desarrollo Me parece que cayó un Oracle Si en efecto Cayeron dos adeptas Un Oracle Y se sigue distribuyendo El jugador de Africa Freaks Estima hacia adelante Vamos a ver Va a dos flancos De este lado Pues muy pequeño En realidad Con cuatro o cinco Marines Pero del otro lado Pues está más cargado Con Marines Y con Marauders Ahí totalmente Respaldados por dos Médicas Oh wow Logra avanzar La trampa de Stassi Adiós baby Sigue avanzando Chicos y chicas 55-27 Que sea lo que Dios quiera Pero ya hay respuesta Por parte del jugador Hero Vamos a ver Que se hace totalmente para atrás Ya tiene ahí Oh y escudo guardián Tiene un par de Stalkers Y ahora si podría venirse Un posible contragolpe Por parte del jugador De Dragon Phoenix Gaming Hero Ya lo están esperando Un par de Marines Vienen dos minas En la parte de la retaguardia Sigue pegando por aquí Por allá Se sigue aventando Oh wow Las minas Blink hacia adelante Sigue pegando Sigue resistiendo Y va a llegar ahí Directamente a la periferia De la tercera base Damas y caballeros Logró Uy le faltó nada Hermano Nada para tenerle Al tercer Command Center Fíjense nada más Que desgraciadez Esto significa Un par de segunditos Perdidos Para el jugador De color azul Y recuerden que en estos momentos No está para perder Ni tiempo Ni unidades Ya que se nos está viniendo El contraataque Del jugador de color rojo Blink hacia adelante Nuevamente Marines Marauders Tratando de responder Viene Robótica Viene el más uno Siguen pegando Por aquí Por allá Las estocadas Los Marines Los Marauders Tratan de hacerlo Para atrás Mientras seguimos Viendo pérdida Importante 34 Marines 6 Marauders 6 Minas Y por el lado del Protoss 3 Stalkers Es lo mayor que ha sufrido Hasta este punto Ya sabe King Lo que se le viene Por el perímetro izquierdo Con los Zillots Y con los Stalkers Pero de alguna manera Tiene que hacer daño Tiene que hacer fuerte presencia Del otro lado Para forzar A Hiro A regresar a casa Porque de otra forma Hiro va a seguir insistiendo 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 Estar por todo el frente Tener toda la iniciativa Y pues esto es mortífero Para cualquier Terran Logra establecer Perímetro aquí En la base principal Vamos a ver Oh wow Logra defender Como todo un Sentinel Aquí el buen giro No le queda de otra Aquí más que largarse De este perímetro Tenemos otra médica Lleva en su panza Dos minas Vamos a ver Si va a lograr Meter algo de daño Aquí a los trabajadores Va llegando con todo Va llegando con todo Vamos a ver Logra mover ahí A los trabajadores Son dos trabajadores muertos En estos momentos Igual algo de distracción Porque también Las médicas del lado derecho Igual tienen la intención Ferviente de llegar Y establecer nuevamente Otra agresión Aunque hablando de agresiones Vean nada más Otra vez va llegando Sin ningún tipo de preocupación El jugador de color rojo A establecer daño Directamente aquí A los trabajadores Tres al menos Pero ya aquí También está otra vez Voy para adelante Recuerden Aquí sigue teniendo El Conquest of Shield Para los Marauders Combat Shield Steampack El más uno de ataque Y de armadura El otro lado también Otra vez Están llegando Están estableciendo Perímetro Los Marines Los Marauders Una gran acometida Por la parte superior izquierda Oh vean nada más Hay Disruptors Las minas otra vez Siguen haciendo de las suyas Que gana el mejor Todos dice Mad Max Hay daño Hay 27 trabajadores En contra de Hero Un buen daño Después de todo Isoquine Muy buen daño 27 de a una hermano No está nada mal No está para nada mal Oh adiós Prisma También hermano Oh Y esto le va a doler a Hero Hero aquí ya es Si o si establecer Un contraataque Si en este fracasa El juego es para King por resistencia Si ok Tiene 1, 2, 3 bases funcionales Una cuarta Pero la cuarta Pues está totalmente dañada Y recuerden que ya no cuenta Con tantos recursos Operativos Hero en estos momentos Oh y esa no va Como para Para seguir haciendo Más y más unidades Así es que aquí Es aventarse con todo Ganar el engagement Y dejar muy atrás a King De lo contrario Como ya mencionamos Ganaría King por resistencia Vamos a ver que pasa acá Hay mucha producción Por parte del Terran No hay que olvidar Que ya también se nos viene La Academia de Fantasmas Oh priorizando daño Directamente ahí A los Disruptors Wow Logra eliminar A dos de las minas Chicos y chicas Ahí tenemos un colosito En la parte de la retaguardia Hay un millón de silos También haciendo ahí La resistencia Pumba Directamente a las minas Buenos Forcefields Ahí logrando hacer Atrás a los Marine Los Marauders Y pues deja totalmente En jaque Aquí al Command Center Y a los trabajadores 11, 12 al menos Cae el coloso Después de todo Chicos y chicas 58, 69 Sigue pegando por aquí Sigue resistiendo Ver nada más Vienen más y más refuerzos Por parte de King 20 trabajadores Después de todo Las médicas Las está regalando Pero bueno Recuerden que hay mulas Por parte del Terran Nagu muchas gracias Ahí por el follow Gracias a todos Por estar aquí En el stream Estarla pasando bien Aquí con estos jugadores De alto nivel De Corea De StarCraft 2 Vienen Disruptor Viene un Disruptor Viene un coloso Ahí por parte de Hero Oh wow Querían interceptar aquí Pero pues bueno Recuerden que los Zillets Hasta donde yo sé Todavía no vuelan Ok Hay otra intercepción Por esta parte Parece ser que aquí Hero lo está controlando Pero King sigue muy insistente Atacando aquí y allá Sobre todo por la presencia De los Marauders Todavía siguen contando Con el 1-1 Otra vez defensa Por parte de Hero Aquí no le van a alcanzar Recuerden Oh no le van a alcanzar Los Colosos Había suficiente Marauder Lograron caer Los Colosos Y aquí se están encargando De toda la ofensiva Bueno el remanente De ofensiva en realidad Por parte de King Hay mucho ataque constante Por parte del jugador De color azul No termina en un ataque Cuando ya empieza otro Y así Una y otra Y otra Y otra y otra vez El contraataque Es más que evidente Por parte de nuestro amiguito De color rojo Vean nada más Todo lo que se nos viene En la parte trasera Chicos Chicas Aquí presentes Destruyen el nexo principal Ahí todos estos Marauders Pero la batalla principal Está aquí en la parte de abajo Oh wow Oh wow Oh wow Buena por parte de Hero Otros 17 trabajadores En contra de King Aquí va deshabilitando Poco a poco Todas las estructuras posibles Y pues ya se está aventando Con todo Hero Aquí también el panorama Va a cambiar Porque si aquí no defiende King También se le va a ir El partido de las manos Vean nada más ahí Blink hacia adelante Sube a la plataforma principal Simplemente hacer target Ahí a los fantasmas Trabajadores 26 trabajadores No ya Esto definitivamente En cuestión económica Está por la calle De la amargura Aquí King 38 39 Del otro lado Igual hay algo de presencia Con los marauders Y con este vikingo Pero en realidad También el daño Ya se desató En contra del protos Digo del Terran Perdón Con 39 trabajadores Ok Bien ahí Adiós Colosito 43 de Armia 21 Llevando la superioridad Hasta el momento En cuestión Unidades ofensivas El Terran Pero en cuestión Trabajadores Hero Casi 40 Contra solamente 8 de King Así es que esta ofensiva Podría ser la última Chicos y chicas De este partido Ok Se le ve prometedor Por parte de King ¿Por qué? Porque también lleva Un libertador Que puede establecer Un buen perímetro Ojo con eso Oh 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 El Foron Cannon Recuerden que tiene Batería en la retaguardia Muy bien Se encargó totalmente De esto El perímetro Ya totalmente Una realidad Adiós ahí A esta robótica Estima hacia adelante Directamente ahí A los Colositos Recuerden también Los Colosos Van a tener ahí Guardianes Con estos Stalkers Pero hay otra Hay otra cometida Por parte de Marauders Acá eh Ya están empezando A caer nuevamente Unidades para el Protoss 4 al menos Y otra vez Se avienta Como si no hubiera Un mañana Oh wow Uno de los Colosos Ojo con ese Colosito Oh si logró Tumbarlo Oh wow Buena defensa Otra vez Por parte de Giro Adiós Libertador Se está dando con todo O sea Uno atacando con todo Lo que tiene Haciendo buena presencia Dando buenos resultados Pero inmediatamente El otro responde Defensivamente Y le tumba todo Así es que uno Así es que uno mete gol Y el otro inmediatamente También mete gol Excelente Duelo de Duelo de muy buenas Decisiones Por parte de ambos Vamos a darle seguimiento Aquí a estos dos muchachitos Chicos Al menos 4 médicas Y vamos a ver Si va a lograr Interceptarlo De este modo De este lado Perdón El buen Giro Ya lo alertaron Esos 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 Trabajadores Vamos a ver Si establece Perímetro De buena forma Chicos Ahí están Totalmente subiendo La escalera El jugador Giro Vamos a ver Que tanto daño Puede establecer En estos momentos Sigue pegando Por aquí Por allá Oh wow Se está dando ahí Totalmente un festín Vuelve a apagar La luz Uy adiós ahí Por un momento Pensé que le iba a pegar A la médica Que llevaba unidades Pero fíjense Poquito a poquito Le está mandando De a poquito Pero es constante Por parte de Kino Hola Fox ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí claro que sí Bienvenido Papu Hola Nagu Muy buenas noches Gracias por estar aquí Con nosotros Tanto en Trovo Como en Twitch Oh wow Logró sortearlo Muy bien Ahí el jugador Giro Aquí el punto Es de que Giro Sigue pues Mantendiendo Extracción constante Por parte De sus dos nexos Sobre todo El primero Y el segundo Evidentemente Porque el primero Pues ya no existe No es que está Un fire Ahí Giro Cerrando espacios Los está cerrando De una muy Pero muy buena forma Igual aquí Esto cuenta Tener una base Aquí adicional Pero recuerden Que este observer Está viendo Absolutamente todo Todo lo que entra Todo lo que sale Etcétera Muy bien Y tú Fox ¿Cómo vas? Muy buenas Gracias por sintonizar El canal Recuerden Rogue Ya fue eliminado Hace un par de minutos Atrás Uy Vean nada más Aquí el contraataque De nuestro amiguito Giro Y es una cantidad Pues bastante Tenebrosa ¿No? Tres Tres colosos Nueve stalkers Tres silots Tres sentries Treinta y seis trabajadores Bueno Tenebrosa Por todo lo que ha pasado Evidentemente No es la gran cosa Pero dada la situación De que se han dado Con todo Han resistido Y han sobrevivido Pues bueno Tener esta cuantificación De unidades No está para nada mal Y por el otro lado Permanecen O continúan Los drops Desesperados Por parte de King Apagando sobre todo Edificaciones No Esto es una composición Muy fuerte Muy muy fuerte En realidad Por parte de Giro Fíjense nada más Como sigue acabando Con los pocos Trabajadores Que le quedaban Aquí a King Contra todos Estos tres colosos Es muy difícil En realidad Intercambio de base Chicos Está temando Absolutamente Todo Nueve y tres Trabajadores Vamos a ver Que ahí trata De controlar La situación Oh wow Logra subirlos Después de todo Para evitar Ahí la nueva Purificadora Estamos totalmente En vivo Chicos No 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 es replay Pero tenemos Dos minutos De delay Pero si Estamos 100% En vivo Vamos a ver Unidades perdidas 26.092 Y 26.025 En el caso De Giro Aquí algo importante Le está tirando Ahí Las barracas Recuerden que Si no hay barracas No hay producción Ofensiva No le están tirando Las médicas Hermano No Complicadísimo Para King 20 de army Para King 58 para Hero 33 trabajadores Para Hero Y 16 para King No Aquí ya se le fue Aquí ya se le fue Vamos a ver Adiós Marauders GG Well played Hero toma El primer punto A su favor Ok damas y caballeros Burlingrad Tenemos en la parte Superior izquierda Terran de color azul The Africa Freaks El skin Y tenemos en la parte Inferior derecha Como Protos De color rojo Representando Dragon Phoenix Gaming Y a Matchpoint El es Hero Bueno Pues así las cosas No Si definitivamente Definitivamente King No quiso soltar El juego Porque todavía Le tenía fe a sus drops Sobre todo A sus marauders La verdad es que La ofensiva No estuvo mal Me gustó Pero No O sea ya Todo el desarrollo Del juego Defensivo Ofensivo Por parte de Hero Pues ustedes mismos Lo vieron Bastante bueno Vamos a ver Como queda el resultado Chicos Recuerden que también Está jugando Trap En la parte de arriba Del bracket Está Trap En contra de Gumijo Ah bueno Al menos hasta donde Yo me quedé Así es que Pues creo que Una bonita final Podría ser Hero En contra de Trap Protos contra Protos Recuerden que en Corea Y en América Generalmente las finales Casi Casi la mayor parte De veces Que me ha tocado Castearlo en vivo Ha sido justamente PVP Generalmente ganan Los Protos En América y en Corea En Europa Generalmente ganan Los Terran Como Hero Marine O Klim Rara vez gana Reynor Porque rara vez Participa ¿Estás vestido de Meteoro Enki? Sí Es que es una camisa nueva Es que hoy Hoy fui de viaje Hoy salí de viaje Con una niña Con una amiga Y este Nos fuimos a Taxco Un lugar Un pueblo mágico Aquí en México Y regresamos Más rápido De lo que creímos Y pues bueno Por eso me dio tiempo De venir a castear Hola Antonioski Saludos Bienvenidos Bienvenidas Jonas Zaratos ¿Cómo estás bro? Bienvenido Muy buenas noches O buenas madrugadas Dependiendo de donde Nos estén viendo Vamos a ver ¿Cuál va a ser aquí La treta por parte De Kim Para intentar igualar El marcador Chicos Ahora vamos a darles Un informe De cómo va el bracket Ahora que termina Esta partida Vamos a ver Qué pasó con Gumijo Vamos a ver Qué pasó con Con Trap Vamos a ver Cómo va Classic Que no sabemos nada Sabemos que está ahí Pero no sabemos Cómo va Ya se está acercando Aquí a hacer algo De presencia El jugador Hero Con un silo Y un stalker Esto para comprometer Un poco ahí A Keen Y obviamente Él tener el control Del juego Al menos hasta el momento Ok Vamos a ver Qué técnica Va a implementar Hero Ya no va a ser De Fenix Porque ya está Mandando stalkers Y está implementando Otro gateway Me hubiera gustado Ver la técnica De Hero En contra de Terran Con puro Fenix Es de verdad Un espectáculo Al menos gana algo Mitos Dice ahí Mad Max Pues sí Al menos Ojo ahí con los Helions Ojo ahí con los Reapers Ojo 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 Uy Se lo están acabando Por completo Bien ahí por parte De los stalkers Pero tiene que Zafárselos Aquí la intención Totalmente de giro Insisto Es mantenerlo Totalmente comprometido Sin que pueda prosperar De buena forma Mucho menos Poner una segunda base Al menos en la parte De abajo Y pues bueno Como se darán cuenta Hero Tranquilito Papá Sin preocuparse De Helions Sin acometidas De Reapers Más bien Toda la tensión Está aquí Con tres Míseras Unidades Que le están haciendo La vida De cuadritos Salterran Perdiendo Trabajadores Vamos a ver El recuento De los daños Dos Reapers Un trabajador Un Helion Y solamente Un stalker En contra de giro Nada más Sigue perdiendo Trabajadores Con tres Míseras unidades Bien ahí No hermano El Reaper Papá No Adiós Era la unidad Versátil Ah bueno no Ya salió el ciclón En la parte de atrás Aquí la esperanza De King Sin duda Sería la Banshee Y tenerla El controlado Por completo El perímetro Ahí con el tanque Pero todavía le falta Un par de segundos Así es que la verdad Es que no lo sé Hola Maco G ¿Cómo estás bro? Bienvenido Buenas noches Papu Si vean nada más No es que Está tremendísimo Aquí giro O sea con una presión Inconmesurable Y fíjense Y ahora que salga El War Prism O el Prisma de Transposición Pues todavía Mucho peor Así que aquí La clave de la victoria Es justamente eso Poder neutralizar esto No hay economía Porque pues evidentemente El segundo slot Está ocupado Está invadido Así es que simplemente Con eso Sería el Digamos el La antesala De la victoria Para giro Ojo que se nos viene La Banshee Del otro lado Fíjense nada más Que tanto daño Puede haber acá Chicos Si o si Quiere plantar No importa Lo que suceda Quiere plantar Su segunda Maldita base Ahí nuestro amiguito De color azul Mientras tanto Ya se nos viene También el daño Por parte de King Vamos a ver Si lo va a poder aprovechar Ya también vio El Concilio Crepuscular Algo bueno por parte De King Es de que está Cloqueado Aquí con esta Banshee Lo cual ya está Obligando poco a Giro a retroceder Y la segunda base Con final feliz Posicionándola En su lugar 6 kills Ojo 6 kills En contra de Giro Nada mal 8 9 Oh wow Va por los 10 Chicos 11 al menos Si Si Tenía 2 El buen King Pero quien quiere Reapers Cuando sigues Haciendo daño Con una sola Banshee Y no me digas Que va a lograr Escapar Vamos a ver Cuantos kills Tiene Tiene 13 Pues si Justo Y logró escaparse La desgraciada Y viene la segunda Buena Muy buena Anticipación Ahí por parte De King 18 en total 18 en total Un Observer Un Zillot Y 2 Stalkers El caso del Terran 3 Trabajadores 2 Helions 3 Reapers Y 6 Marines En que te extrañan La Katowice Y era justo y necesario Tomarme un descanso Aparte como había dicho Ya los torneos grandes Ya no los voy a castear Ya Pues estoy tomando Pues ya Pues ya Descanso Merecido Ya que durante los últimos Dos años he estado Casteando los eventos Más grandes StarCraft 2 Como Katowice GSL Super Tournaments King of Battles World Team League Así es que ya Ya era hora De tomar un respiro Uy Y aquí ya tiene Archivos Templarios Ojo con eso Porque ok Si recibió daño Aquí Giro 21 trabajadores Que no está nada mal Pero recuerden Que sus contraofensivas Cuando está totalmente dañado Es cuando normalmente También hace mucho daño Giro Algo así como Rogue Y como Dark Que cuando están súper dañados O cuando van un punto abajo En el score Se ponen muy locos Pues algo así También es Giro Así es que Yo todavía no cantaría Victoria Porque aquí El contraataque Sobre todo Si mete bien las tormentas La presión Podría comprometer Mucho Pues toda la Defensiva O ofensiva Que pueda tener Presión Si aquí Defiende con mucho éxito King El partido Se acaba por resistencia Mucha inversión Después de todo Por parte de King Ve nada más Toda la producción Que tiene Oh ve nada más Las tormentitas Papá 10 Le está regresando Todo el daño En un santiamén Papá Oh wow Buena por parte De Giro Muy muy buena En realidad 13 de a una Casi casi Y esto evidentemente Le está dando Tiempo de sobra Aquí a Giro Para poderse reponer Y Está regalando Las Banshees Y poder Pues emprender Una muy buena Contraofensiva Todavía mejor De lo que ya hizo Sobre todo Con todos esos Skills Ahí con los High Templars No Y ahora le va a agregar Archons No Que chulada De contraataque Por parte de Giro Ojo con eso Ya no No le queda otra Aquí más que Tratar de Trazar nuevos Caminos Inventarse nuevos Mapas Para llegar Y hacer daño Pero la verdad Es que ya la composición Aquí del jugador De Dragon Phoenix Gaming Es ciertamente Pesada Que sea lo que Dios quiera Ahí van los Archons Ahí tenemos A los High Templars Oh wow Tormentas por aquí Tormentas por allá Vean nada más Ahí lo importante Es que sobrevivió En los tanques Sigue invocando Más y más unidades Con este prisma De transposición Se avienta con todo Como si no hubiera Un mañana 7, 8 kills Sigue pegando con todo Poco a poco Va deshaciéndose De los tanques Papá Un blink Bastaría Para destruir Ese tanque No Ni siquiera Ahí van los 13, 14, 15 No chicos Ya es un buen daño Que está devolviendo El jugador De Dragon Phoenix Gaming Aquí están Llegando Airosamente Los Marines Pero todo El gran daño Del otro lado Al menos 30 trabajadores En una sola estocada A dos bases Pues de que me hablas GG Well played Giro Contraatacando Y con esto Cierra el marca 2 El marcador 2 a 0 Y con esto